¿Vean ustedes cuantas cucharadas? Le dieron que le van a echar dos cucharaditas y vamos a quitar el queso solo pido que los huevos queden bien porque donde eso quede mal cocinado hasta ahí llega la esperanza de esta maquinita ¿Se supone que se sepito de que ya están los huevos? Ya lo terminé de pelar y vamos a ver como quedó ¡Oh my god! Tal cual, ni duro ni blandito en su punto y lo bueno es que esto lo puedo colocar en el piso voy haciendo los huevitos, voy manejando apenas pide... ¡Ay, marica! Parece que se me la quemando pero bueno, ahí ya sé que apago, me dejo enfriar velo los huevitos y... Estoy feliz con la maquinita, así que tengan un rico desayuno y nos vemos más tarde Good morning everybody y bueno, no aplica pero ese es mi saludo y me preguntan que por qué lo grito y lo grito porque quiero mostrar una actitud positiva una sonrisa de oreja a oreja aunque el día te de limones, 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 limones hay que tener fe en Dios en que vamos a tener un bonito día este video es la continuación del video anterior en el anterior les mostraba los documentos que hay que tener los exámenes que hay que presentar y además hay que presentar un curso online lo pueden presentar cuando ustedes quieran lo importante es que sea antes de que leen su certificado de que pasó sus tres exámenes prácticos es decir, antes de que terminen la escuela este video no deja de ser tan importante como el anterior así que los dejo para que continúen es un curso para conductores acá les dejo el nombre las iniciales son ELDT y bueno, era un curso adicional que aplicaba a partir del 7 de febrero o sea, a mí me tocaba no sabía, igual no tenía los documentos para poder hacer el curso antes entonces sí o sí me tocaba hacerlo entonces les pregunté cómo se hacían me dijeron que era online, que se demoraba por ahí una semana o menos que lo podía ir presentando mientras hacía el curso la verdad ese curso online se puede presentar español y en inglés nada pensé que iba a ser muchísimo más complicado ese curso la gente de pronto te dice no, ahora hay que presentar un curso gigante son más requisitos pero... sí, son más requisitos pero lo que sí es cierto es el porfirio ese curso, a mi parecer se me hace muy costoso para lo que es en sí, porque se me hace que es como un complemento de los otros tres exámenes y de algo como... de estar con la situación general de ser precavidos de estar siempre seguro y bueno, no sé por ahí escuché que ese curso lo implementaron a partir de esos accidentes que se habían presentado graves de conductores otra cosa es que ese curso también lo deberían hacer todas las personas que manejen automóvil porque en serio que todos somos un peligro en carretera obviamente nosotros con este truck somos una máquina destructiva pero a veces los que causan estos exámenes son los mismos... los otros vehículos entonces entre todos deberíamos tener esos conocimientos bueno, espero que les haya servido esta información se las doy con todo el cariño para que no vayan a pensar que lo que dicen que no, que un curso que es mucha información no, no es nada del otro mundo simplemente que ustedes se dediquen unos días y listo un dato importante es que a mi el link me lo dio la escuela para que yo lo realizara por ahí no les voy a decir precios porque la verdad en todos lados es diferente lo que sí les puedo decir es que por hacer ese curso práctico en esa escuela y hacerlo desde el link que ellos me dijeron al llegar a la escuela me devolvieron 100 dólares de ese curso entonces pues es una plática extra que me sirvió entonces eso es todo por hoy hasta el próximo video bye bye